Mire, la verdad es que con Carlos planeamos ese día, porque Carlos me estuvo contando, ¿se acuerda? De que ella se había caído y todo. Toda la historia me la contó usted. Y que a partir de ese día se enfermó, después de esos días se enfermó, no sé si la caída le haría daño a usted. Me acabo de comer una pilla que Don Otín hizo, que es rica la pilla. ¿Verdad, qué rica? Si es que, pero si la teníamos en la mente, Betty, porque ¿se acuerda que usted me dijo lo que yo quisiera es que me fueran a ver, va? Y es lo que le dije yo a Carlos, va, y nos pusimos de acuerdo, pero menos mal que ya está aquí la niña, Betty. En 10 minutos se va a ir, ¿está acá lo de ahí para donde se nos lleve? En 10, pero no es que usted no quiera entrar acá. Ya se acaba de venir y ya se va a ir, mire, de gota. ¿Va a venir después no está bien? Estamos ocupados. ¿Va a después venir? Si no vengo, es el puro no. ¿Aña? ¿Qué casualidad va a Carlos, Carlos? El tontón. Alguien por ahí le dice Príncipe Carlos. Príncipe Carlos. Y por cierto vino hoy, que fue la inauguración de... ¿Del presidente? ¿De presidente? ¿Vinó Bukele? ¿Vino? ¿Vino? Pero vino el rey, el rey de España. El que era de la Diana, el Espíritu Santo. Sí, creo que ese es. El llamado Príncipe Carlos también. Príncipe Carlos. Sí. No, pero el que vino es el rey de España. Bueno, y don Carlos parece el Superman ya con esa mechita ahí va. Bien, bien se ha cortado el cabello, don Carlos. Menos mal de que tenemos ya vete aquí pues. Miren, ya no vino la Rosita, don Ocho. Allá viene, no, no, es ella, no es ella. No, porque el teléfono lo pide perdido. Y lo pide buscar, ordené mi cuarto. Yo pido el video de la Diana, me la quita copia. Sí, y entonces usted salió hace como tres días. Sí. Y luego se estuvo tres días en la casa, no salió. No, no. Salí hace como dos días porque antier me llegué a la casa. Y la alta me la dieron el que va a dar el 30. Ah, 30, ¿de qué? De junio. Pero es que 30 fue ayer. No. No, el 29 se la dieron entonces porque... Ah, pues el 28 me dieron el viernes. 28, sí, sí, porque ayer fue 30. No, 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 no. Aquí. Si la Betty quiere agua o sí la vamos a invitar. Una. Porque don Carlos dice que no quiere agua. ¿Qué vale? ¿Y a qué hora viene usted hoy, Betty? No, es que le pedí permiso a mi mamá y si me daba permiso, y mi papá como quiere, quiere reunir para el tarima, yo le di un poquito, tal vez me puedo conseguirle, este, sí, queridos suscriptores, si no es mucha la molestia, yo quiero pedirles para, para mí, para comprar ventas, ya primeramente dio vuestra señal de mi, de mi, de mi piernita, eh, si se me podrían ayudar para, para comprar ventas, alguien que dio su corazóncito, Dios se lo va a multiplicar y lo va a vender así grandemente, y se lo va a multiplicar ciento por uno, y además de eso, ahora quiero, porque mi papá va a comprar unas tarimas para hacer mesas, y le quiero ayudar también, mesas y banquitas, le quiero ayudar a mis repasores. Ajá, ¿y usted qué es lo que quiere vender? Lo mismo. Lo que, ganchitos, quiero comprar colas, y diademas, también, quiero comprar peine, peine fino, peine ex, allá lo voy a llevar a donde los compro. Ajá, pero ¿y con cuánto compra todo eso? Unos veinte, treinta dólares para hacer, y también, porque la canastita la dejó de tibirín. ¿La dejó olvidada? Sí, sí, la dejó olvidada. ¿Con todo? No, solo la canasta, como ya yo la llevaba en la mano, y ahí me la, la puse en el suelo y me la quitaron de ahí, como no la vi. Ajá, y luego su papá, las tarimas que compra, son de esas tarimas que traen los furgones. No, pero las más dobles, las más dobles, y depende cómo la haga y cuánto le sale, él me dice, porque tenía una mesa, la hora de vender, le digo, para que, porque se está reuniendo, porque se la van a llevar las tarimas a la casa. Usted quiere reunir, no sé, treinta dólares, para jugar por la camionada. Ah, no, hombre. Y solo tiene diez dólares. Le lleva la camionada a él ahí, de tarimas. Sí. ¡Ujela! Pero en treinta dólares y solo tiene diez, le faltan veinte. Son varias, varias, bastante. Sí, son varias. Sí. Primeramente, Dios, que les sirva, no se hagan vueltas. Sí, verdad, o sea, de él ahí, es donde hace sus bancos. Es que son pesados. Y yo sé que esas tarimas las traen en furgones de otros países que traen la mercadería, ¿verdad? Sí. De Japón, de China, de Estados Unidos. Si alguien tiene algunas tarimas o algo, que me las dé, que, pues, para que lo paguemos el 3 de los días, que tengan que no los ocupen, porque mi papito hace los pantitos de madera. Y las mesitas, hace sillas también. Y solo de las tarimas las hace, todo. Bueno, pero el asiento lo va uniendo con reglas. Sí, sí, así. Ajá. Pero mire, bien, bien lijadita y bien, hasta gruesa la ha puesto, por eso son pesadas. Lo que quería, bueno, me ayudas a pagar. Pero Betty, casi los bancos que usted ha traído, no se nota que van unidos como reglas. Se ve, se ve una sola. Ah, porque a veces tiene tabla que él ha recolectado, tal vez de otras cosas. Sí, sí, pero, o compra las tarimas, dice que allá donde una amiga tiene su, la amiga Leti y su mamá, el señor de los cielos, a unos 50 van las varas de la tabla. Ah. La varas. A unos 50. Ah, bueno, pues, como se rebusca, pues, su papá, ¿verdad? Entonces él necesita también para... Tiene los bancos, los moldes, nada más, para ponerlo de arriba. De nuestra mesa. Y nomás es de la java, yo la vengo a vender. Ah, o sea, que él ya tiene, solo pone... No, o sea, lo armó desde lo que tenía. Y le falta la base. Ah, ya le entendió. O sea, que él tiene un molde para hacer eso. Sí. Alemano Rico, lo enseñó. Ah, o sea, se pone todo y se corta y sale igualito. Me imagino, ah, que hasta usted puede hacer mesa ya. Yo puedo clavar, don Juan. ¿Clavar? Hay que tener equilibrio. Pero clavar no, pero sí... Sí, y tiene también la... O sea, que, digamos, que lo único que usted no puede hacer es clavar. Pero si viene alguien... Usted pudiera hacer una mesa, pero si viene alguien y le ayuda a clavar la mesa. Me clava. ¿Aquí está ya voy a pensar en el malo? ¿Pudiera su papá hacer bancos y mesas? Sí. La mayoría aprende, la mayoría de gente. No, lo que yo... Yo pudiera, pero clavar. Clavar es que no puede, sí, ya le entendí. Tener el pulso. El pulso para... Ajá. Y voy a ver... Su mamá sí puede. Va, ella sí aprendió, me imagino. Tanto era su papá tampoco. Veo a mi mamá. Tampoco. Entonces, ¿a quién le va a quedar el negocio, pues? Cuando él... A Carlitos. Sí, ha bajado de ti. Ha bajado bastante, de verdad que sí. Que casi no comen ahí, o cómo no, sí, o... Comen bastante. No, no me da hambre en la mañana. Aquí, la piña me sirve de desayuno y amor. Ya, o sea que... Usted el desayuno no lo hace. Quiere a mi palma. Más que diga que tiene corte. Ay, Dios mío. Me voy a ir al camino para... Pero, pero, pero sí a lo... Me imagino que ya lo ha visto en los videos, ¿verdad? O sí. No. No tienen teléfono. Ahí le llevo uno porque me miren. Lo compré. Le compré uno. Para que... Para que vean los... Ay, ¿cuánto dio? Tres dólares. Tres dólares. Tres dólares. Tres dólares. Pues sí. Ya, va, bueno. Total, la gran sorpresa que ha venido Rosita, pero no la vemos. ¿Por qué la vamos a buscar? Se nos perdió. Vamos a buscar la guilleta. Freco, freco, freco. Bueno, pues sí, ¿verdad? Entonces, sabemos de que tenemos esta gran sorpresa que vino la niña Rosita y se nos volvió a perder. Yo no la pude ver, pero... Es que es mi amigo. Pero la niabetes y la vio. ¿Y cómo está? ¿Está gordita o qué? Gordita. Sí, bonita. Bonita ha venido. Blanquita y todo. Ha venido bien Rosita. Ay, Beti, Beti, Beti. ¡Bien!